Estupor es la primera reacción que me sale de la boca, pero después me salen dos palabras desagradables. Me sale asco y repugnancia. Asco y repugnancia al oír lo que se ha dicho en esta tribuna. El señor Cantó ha hecho referencia a un escritor y filósofo, decía él. Yo voy a hacer referencia a otro escritor, a Manuel Vicent, que en 1981 escribió un artículo que decía no pongas tus sucias manos sobre Mozart. Señores de Ciudadanos, señores del PP, no pongan sus mentirosas manos sobre la educación, no pongan sus sucias manos sobre la educación, sus demagógicas manos, sus tramposas manos, porque se necesita tener la mente muy sucia para difamar a todo un sistema educativo, a varios sistemas educativos. Silencio, señorías. ¿125.000 profesores? ¿Me van a decir, señor Cantó, que 125.000 profesores no tienen criterio, que todos son agentes del mal, que no tienen dignidad? ¿Me va a decir eso? ¿No está diciendo usted que 125.000 profesores no están educando cada día a millón y medio de alumnos en el odio, en la intransigencia, en la intolerancia? Soy maestro. En mi familia hay muchos profesores. Tengo muchísimos amigos enseñantes en Valencia y también hay muchos valencianos enseñando allí. Y nunca, nunca, nunca he visto nada de lo que usted les dice. Usted les está insultando con esta emoción. Yo siempre he visto en estos profesores ilusión, dedicación. Ser maestra, ser profesor, es una profesión hermosa. Y lo último que necesita esta profesión es que ustedes viertan su inquina y su mezquindad sobre ella. Acabo, porque se lo he prometido, señor presidente. He empezado con sensaciones desagradables. Acabo con sentimientos, pesadumbre, tristeza, consternación, pero sobre todo inquietud al constatar hasta qué punto de maldad y de abyección son ustedes capaces de llegar a todo para ganar votos. En política no todo vale. Y acabo. Me ha encantado, señora Bastida, la alusión que le ha hecho al señor Cantó, a su socio, por quedarse para sí también la bandera de la demagogia. Muchas gracias.